Me siento muy feliz de estar aquí, siempre es un placer, un orgullo poder vestir los colores de esta camiseta. Es el sueño de todo jugador poder vestir la camiseta de la selección boliviana. ¿Cómo está tu actualidad en el Atlético Paranaense? La verdad que vengo bastante bien, vengo jugando partidos, en los entrenamientos también, dando lo mejor de mí siempre porque uno no sabe cuándo se pueden presentar oportunidades como esta, entonces vengo preparado de la mejor manera. Es la primera vez en La Verde, pero de a poco ya ir mostrándose para ser titular, para enfrentar a Brasil, enfrentar a Argentina en las eliminatorias. Claro que sí, tuve otras convocatorias que me ayudaron bastante a conocer el grupo, a estar dentro del ambiente de la selección, me ayudó bastante, entonces gracias a Dios ahora tengo una nueva oportunidad de poder mostrar mi talento nuevamente y pensar en el partido del domingo, que es lo primero. ¿Qué diferencia hay de la formación en Brasil a todo lo que significa el fútbol boliviano? Bueno, yo creo, ¿no? El tiempo que estoy ahí en Brasil, más que todo la intensidad de juego, ¿no? La intensidad que se hace en el día a día, tanto en los entrenamientos como en los partidos, y yo creo que eso uno se acostumbra y es bueno para el jugador, ¿no? ¿Qué significa enfrentar a Panamá ahora, este domingo, en Cochabamba? Un partido muy importante para todos nosotros, ya que todo esto es un proceso, ¿no? Bastante jóvenes en la convocatoria, como lo dije, entonces todos tenemos la oportunidad de poder, si nos toca jugar el domingo, poder demostrar nuestro talento, ¿no? Y nuestro juego. ¿Qué significa el proyecto Bolivia 2022, que ha hecho lo posible para que ustedes estén fuera del país? Sí, ¿no? El proyecto, parte fundamental de todo esto, de varios chicos que salimos al exterior, es gracias a ellos, la verdad, yo creo que si no estuvieran ellos acá, hubiera sido un poco más complicado de salirnos al exterior, pero gracias a ellos estamos allá, entonces estamos demostrando nuestro fútbol, y estamos dejando el nombre de Bolivia en alto también. Caipé te ofrece ropa para bebés y niños hasta los 12.